Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de autos en el mundo entero, además de que te invitamos a que visites nuestro sitio web si se vende.com. Bentley prepara sorpresa para celebrar sus 100 años, veremos un nuevo coche en Ginebra. Bentley celebra en 2019 el centenario de su nacimiento como fabricante automovilístico, por ello, para el próximo Salón del Automóvil de Ginebra anuncia un nuevo lanzamiento en forma de edición especial. Sin dar demasiados detalles al respecto, Bentley nos prometió hace tiempo grandes sorpresas para 2019 con motivo de los 100 años que se cumplen, una oportunidad única para descubrir algo realmente novedoso, aunque también series especiales que sirvan como homenaje a tan importante fecha. Por el momento Bentley nos deja con una única imagen y la cita para el próximo Salón de Ginebra, señalando que será allí donde Bentley muestre este nuevo modelo en edición especial que estará inspirado en uno de sus coches de carreras más icónicos. A través de esta primera imagen podemos adivinar lo que parece ser la parrilla del nuevo Bentley Continental GT, pero con un nuevo logotipo conmemorativo, así como el uso de pintura en color verde y el dibujo del número 8 o 9 en color blanco sobre la misma calandra. Estos detalles y la intención de homenajear a uno de los coches de carreras de la marca nos hace pensar rápidamente en los Bentley Blower 3L o Speed 6, algunas de las máquinas usadas por los Bentley Boys para conquistar las 24 horas de Le Mans en los inicios de Bentley. Aunque aún no conocemos más detalles, existen grandes posibilidades de que a lo largo de este 2019 veamos diferentes series especiales inspiradas en los clásicos de la marca. Veremos un nuevo coche en Bentley. Realmente difícil si hablamos de un modelo nuevo dentro de la gama, el muchas veces rumoreado deportivo de acceso a Bentley no llegará en 2019. Tras conocer a los Bentley Continental GT y GT convertible, 2019 es el año en el que debemos conocer el nuevo Bentley Flying Spur. Más allá no se esperan grandes sorpresas pues además Bentley afronta un plan de reestructuración de gran importancia tras un 2018 bastante difícil que incluso ha llevado a Bentley a recibir un ultimatum por parte de Porsche y Volkswagen para revertir la situación. Si se vende.com el lugar el ideal para construir tu sitio web profesional, crear una imagen para tu empresa, desarrollar tu video corporativo o implementar una estrategia de marketing viral, encuentra el link en la descripción de este video. ¡Gracias!